En parte del ciclo, el agua deja la superficie de la Tierra. Se evapora para convertirse en parte de la atmósfera. Las nubes se forman en el aire a base de vapor de agua invisible. Utilizamos una cámara fotográfica a intervalos para acelerar los movimientos de las nubes. Se puede ver este banco de nubes volviéndose vapor de agua invisible. Para ver cómo opera el ciclo de agua, podemos hacer algunos experimentos. Un recipiente transparente lleno de aire representa la atmósfera y dentro de él un pequeño plato que podemos llenar de agua representa el mar. Queremos ver cómo la temperatura afecta a la evaporación, así que utilizaremos un termómetro. Y un ventilador para hacer circular el aire dentro del recipiente y mantener la temperatura. Un lado del recipiente es móvil. Podemos utilizarlo para echar aire dentro o para sacarlo. Para iniciar el experimento de la evaporación, sacamos aire a través de esta pequeña abertura. Para medir la cantidad de evaporación, queremos que el aire sea lo más seco posible, así que meteremos aire fresco a través de un producto químico que lo seca. Ahora, el aire del tanque está todo lo seco que se puede. Para cerrar herméticamente la caja, cerraremos el tubo. En el platito entra una cantidad medida de agua. Dentro del recipiente, la temperatura del aire es de 25 grados, aproximadamente la temperatura ambiental. A medida que se evapora el agua, la cámara de cine comprime en unos segundos un intervalo de 48 horas. En cierto momento el aire ya no tiene ninguna humedad y se detiene la evaporación. Si utilizamos una lámpara solar para aumentar la temperatura, ¿se evaporará más agua? Para mantener una temperatura homogénea, haremos circular aire en el interior. 35 grados. A mayor temperatura, se evapora más agua en menos tiempo. Pero a las 35 horas se vuelve a parar la evaporación. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasará si bajamos la temperatura del interior? A menor temperatura, parte del vapor de agua del aire se ha vuelto agua líquida. Este cambio se llama condensación. He aquí otro ejemplo de condensación. Por la espita de la tetera sale directamente vapor de agua invisible. Cuando este vapor se mezcla con el aire más frío de la habitación, se condensa y forma una nube. Lo mismo ocurre arriba, en la atmósfera. Cuanto más alto, más frío es el aire. El aire húmedo puede ser transportado por el viento hacia la ladera de una montaña. Cuando el aire se enfría, libera su vapor de agua para formar nubes. Así que las nubes se forman cuando se enfría el aire húmedo. Pero hay algo más. En nuestro experimento hemos visto que el vapor de agua se condensa en una superficie fría. Pero las nubes se forman en medio del aire. No hay ninguna superficie sobre la que pueda condensarse el vapor de agua. O sí la hay. El aire que hay sobre el océano contiene muchos cristales diminutos de sal expulsados por las olas del mar. Podemos ver algunos de estos cristales bajo el microscopio. He aquí superficies en las que se puede condensar vapor de agua. Además, las partículas de polvo o de hollín pueden servir para lo mismo. Otro experimento puede demostrar algo más sobre la formación de las nubes. El humo de una vela deja partículas diminutas de negro de humo dentro del tubo de ensayo. Añadiremos también algo de humedad. Al accionar la jeringa podemos aumentar o disminuir la presión del aire en el tubo de ensayo. Cuando baja la presión se forma una nube. Y desaparece cuando vuelve a aumentar la presión del aire. Así pues, la baja presión del aire es otro factor en la formación de nubes. Hay otra cuestión por la que la presión y la temperatura del aire son importantes para el ciclo del agua. Gobiernan el movimiento del aire y del vapor de agua en el aire. El aire caliente tiende a subir por no ser tan denso como el frío. A medida que sube se enfría y empieza a bajar de nuevo. Una corriente de aire como esta puede moverse en una zona local, pequeña, o puede circular a una escala mucho mayor, llevando vapor de agua a largas distancias alrededor de la Tierra. La energía de este movimiento procede del Sol. Veremos lo que ocurre al utilizar un proyector de luz que representa el Sol y una pantalla que mitiga la luz en forma de círculos. Cada círculo de luz representa la misma cantidad de energía térmica. Cuando nos alejamos del ecuador, los círculos de luz están más esparcidos. La energía térmica no está tan concentrada, por lo que el aire es más fresco. Como el ecuador recibe más energía térmica, el aire tropical puede retener una gran cantidad de vapor de agua. Así, la mayoría del vapor de agua de la atmósfera viene de las regiones tropicales. Este húmedo aire tropical circula desde el ecuador a otras partes de la Tierra, tanto al norte como al sur. Otros ciclos o patrones de viento llevan aire húmedo a partes más remotas de la Tierra. La rotación de la Tierra y otras fuerzas cambian la forma de estos patrones del viento. Para completar el ciclo del agua, se necesita otro paso. ¿Qué es lo que hace que el agua deje la atmósfera y vuelva a la Tierra? Un experimento mostrará una de las maneras en que los científicos creen que ocurre. Dentro del recipiente transparente, el aire contiene vapor de agua y partículas de hollín. El hielo seco enfriará rápidamente el recipiente a temperaturas muy bajas. El vapor de agua se ha helado en cristales diminutos que flotan en el aire. Podemos ver cómo aumentan los cristales cuando miramos por el microscopio. A medida que crecen los cristales de hielo, se hacen demasiado pesados para seguir flotando en el aire y pronto empiezan a caer. Si caen a través de aire más caliente, se funden y llegan al suelo en forma de lluvia. Así pues, el agua que dejó la superficie de la Tierra para formar parte de la atmósfera, ha regresado una vez más a la Tierra. Los ríos, formados por la lluvia y la nieve derretida, alcanzan pronto el mar, completándose así el ciclo del agua. Pero el ciclo nunca se detiene en realidad. El agua sigue cambiando de forma mediante evaporación y condensación, y sigue moviéndose en el aire. Movimiento y cambio de forma. Ambos partes importantes del ciclo del agua. Ambos partes del agua.